Gracias por estar con nosotros. El día de hoy tenemos frente a frente. Ya sabes, si se quiere comunicar con nosotros, la dirección está en su pantalla, que ahumada lbi media punto com, para cualquier tema que usted quiera que nosotros aquí lo tratemos. Como el tema de hoy, que vamos a hablar de inmigración, pero más que nada enfocados hacia lo que es la deportación. Es final, es cuando tenemos una orden de deportación, estamos con un grillete, tenemos esperanza, podemos hacer algo. Para eso el día de hoy tenemos un súper abogado, un especialista, el señor Alex Galvez. ¿Cómo estás? Gracias por estar con nosotros el día de hoy. Muchas gracias. Vamos a hablar de inmigración. El proceso que se está haciendo en Washington, ¿en qué punto va esto que se aprobó? ¿Qué es en definitiva lo que se está haciendo en Washington con la reforma inmigratoria? Lo que hemos visto en Washington D.C. es un proceso muy rápido. Generalmente con una ley se hace ley, duran años. Lo que estamos viendo ahorita es un proceso muy rápido. El Senado puso una proposición, esa proposición se debató y lo que vimos es que ningún cambio mayor se le hizo a esta proposición. Salió de la Casa Judicial, la Comité Judicial, y ahora se va a votar a los principios de junio. Para que estemos claros, lo que tenemos es un proyecto que se está analizando, se está estudiando, no hay ninguna aprobación. Todavía no corran y se dejen engañar con avisos que le dicen venga, le llenamos los papeles, ya hay una reforma. Eso no existe. No existe. No hay ninguna ley. Todavía no existe. Nadie le puede vender nada. Un notario no le puede vender nada. No hay ninguna aplicación. No se saben los honorarios. Y todavía no se saben ni siquiera los requisitos que vamos a tener que comprobar para ser elegibles para una reforma. Eso está difícil porque se está analizando desde el idioma, los impuestos, están revisando los antecedentes penales. Hay una serie de cosas que todavía están en suspenso. Se sabe que por ahí va a venir, pero todavía no estamos claros. ¿Qué pasa, este abogado, cuando una persona tiene una orden de deportación? Las personas pueden pensar que eso es lo último que ocurrió y ya se me acabó el mundo. ¿Existen esperanzas? Siempre existen esperanzas. Si una persona tiene una deportación, hay opciones. Primeramente, ¿hace cuándo fue esa deportación? Si fue hace 30 días, uno siempre puede apelar a la vara de apelación de migración. Si uno tiene una deportación porque no se presentó, se llama una deportación en absencia, siempre hay bases de abajo en la ley que uno puede someter a una moción, pidiéndole al juez o a la corte de apelación a que reabra esa deportación para poder o continuar con el caso o ofrecer un nuevo alivio para poder ser uno residente o recibir un tipo de alivio. Algunas personas dicen que una orden de deportación en algunos casos beneficia a algunas personas. Yo no sé si beneficia una orden de deportación. Una orden de deportación es algo que si no se cuida, uno puede ser un prófugue de la ley. Claro. Ahora, otra cosa. Una orden de deportación no tan solo puede tener un indocumentado, o también puede ser un residente que comete algún tipo de delito. O sea, las personas que tienen la residencia no están exentos de poder ser deportados. Incluso la mayoría de mis clientes son residentes que cometieron un cierto tipo de delito que lo hace deportable. No quiere decir que lo van a deportar, pero todo depende del tipo de delito que va a determinar si uno va a poder obtener su residencia o mantener la residencia o continuar con la residencia. Los casos son dramáticos, Alex, porque también hay personas que son indocumentadas y tienen una condición médica que necesitan de alguna forma los cuidados en este país y no los tienen. Le vamos a presentar el caso de una señora que necesita diálisis tres veces al día, a la semana. Y este es el caso que nos trae Juan José Méndez. Veamos el reportaje. Que me den un permiso humanitario, que por favor se toque el corazón el juez para que me deje aquí. Marixa tiene las horas contadas para presentarse ante un juez de inmigración. Hace seis meses emprendió su camino desde El Salvador, pero cuando cruzó por Texas se entregó a la migra debido a su complicado estado de salud. Recibe tres diálisis a la semana y sus riñones no funcionan en un 80%, mientras tiene que luchar por quedarse aquí. Realmente sí tenía miedo de ir sola, porque posiblemente me podían decir que no, ¿verdad? Su estado de salud no le permite trabajar, por lo que no pudo obtener los más de 5 mil dólares para el pago de un abogado. Tocó puertas y nada. Sin embargo, hoy fue un día de Esperanza. El abogado Alex Galvez tomó su caso gratuitamente y dijo, van a parar la deportación. Si a ella la deportan, va a morir por su condición. Ella tiene que estar aquí, vamos a pelear por ella, vamos a conseguir ese alivio migratorio. A veces no se trata de cuál es la compensación económica, pero es la compensación humana. Su caso comenzó a ser documentado con las pruebas necesarias. Gracias a la gente humanitaria que encontré un abogado y gracias al Canal 62. Gracias que conseguí un abogado. En estos casos es importante que nosotros podamos encontrar asesoría legal y la correcta para poder solucionar los casos de deportación que son dramáticos, sales, porque hay gente que, como esta señora que está enferma, hay otros que están postrados en camas, hay otros que están conectados a máquinas, son indocumentados y a los hospitales o al sistema a veces no les preocupa y los sacan de este país y muchos de ellos terminan en un cementerio. Sí, no les puedo decir cuántas veces he oído de historias que tienen un resultado negativo, que resultan en la muerte por la deportación. Hay muchas organizaciones que ofrecen servicios gratuitos o para personas de bajos recursos, pero la ayuda que existe no es suficiente para los indocumentados que ahorita necesitan ayuda legal. Además todos los países civilizados o del primer mundo tienen de alguna forma el asilo político, el asilo humanitario, los recursos de poder ayudar gente o personas. En este caso son nuestra misma gente que ha venido en busca de una vida mejor, han venido a explorar mejores posibilidades, se han enfermado lamentablemente y necesitan algún tipo de ayuda. Yo creo que de alguna u otra forma tiene que existir lo que se llama humanidad para poder ayudar a todas estas personas. Las personas que andan con grilletes, ¿por qué les ponen un grillete como si fueran un criminal? Pues no necesariamente es como si fuera un criminal, pero es la única aseguranza para que el gobierno pueda saber si uno se va a huir de la audiencia que tiene que asistir, la corte de deportación o no. No hay ninguna manera, hay tantas personas que necesitan ir a la corte y no hay ninguna manera de revisar si están yendo o no. Generalmente cuando uno es detenido por un cierto delito, un grillete a veces es un requisito mientras que uno consigue un abogado y uno va a la corte, a la audiencia de deportación y le enseña a los oficiales de inmigración que ellos están en serio sobre el caso de inmigración y que no se van a huir. Generalmente un abogado puede negociar con el oficial de inmigración para que le quiten ese grillete. Sería bueno porque es un poco humillante también para las personas andar con eso, en la familia, yo creo que se les afecta mucho la autoestima. En vez de hacer bien yo creo que los pone a un nivel criminal esto, no creo que sea bueno. Yo pienso que las personas aunque tengan una orden de deportación van a ir donde el juez porque correr mucho también cansa, el huir agota. Yo creo que finalmente estas personas se acercan y se enfrentan y muchas veces ir donde un juez es bueno. Cuando regresemos de la pausa le vamos a decir y le vamos a mostrar el caso, cómo se desarrolló con esta señora, si logró o no logró una visa humanitaria. Se lo vamos a contar cuando regresemos. ¡Gracias!